Hola, vecinos, soy Diane Chaining y soy candidata para el Consejo Municipal porque amo Santa Bárbara tanto como ustedes. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo sería California si no existiera Santa Bárbara? Hace 20 años vine a Santa Bárbara con el condado de Corrange, donde las construcciones ya estaban arruinando nuestra calidad de vida. En aquellos momentos estábamos ahorrando para comprarnos una casa y pensamos que en todas las construcciones de esta región no sería posible comprarnos una casa, pero estábamos muy equivocados. El precio de las casas constituyó ascendiendo a medida que nuestra calidad de vida se deterioraba. Eventualmente nos fuimos frustrados y nos vinimos a Santa Bárbara sin saber lo que nos esperaba. 20 años después, más tarde, todavía estamos aquí disfrutando de las montañas, del mar y de la gente tan amable. Hace 25 años comenzamos nuestro propio negocio de comercio y fotografía. Ha sido un éxito y hemos sobrevivido con los vaivenes económicos. Yo he administrado planes a largo plazo y siempre equilibrado nuestro presupuesto. Traeré conmigo esa habilidad al Consejo Municipal. Yo comencé mi experiencia en el activismo comunitario como miembro de la mesa directiva y como presidente de la Asociación de los Vecinos de La Ribera. Uno de los principales importantes temas para los vecinos es la disputa entre los vecinos sobre los árboles, la vegetación y los panoramas. Necesitamos una ordenanza sobre las vistas panorámicas que nos ayuden a resolver este conflicto. En aquellos momentos me dijeron que tal ordenanza nunca ocurriría en Santa Bárbara, pero continué con la tenacidad y la ordenanza fue adoptada en el año 2001. Otro tema importante en toda la ciudad fue la ordenanza para la preservación de los vecindarios. Fui presidente del comité durante 30 reuniones públicas en un proceso de dos años trabajando en el personal. El resultado fue que las nuevas guías para diseño de las casas familiares que protegen un carácter vecindario del costo y eliminan las reuniones contenciosas para la revisión de diseños al incluir con anterioridad a los participantes presentes. He trabajado en temas regionales como transporte y vivienda de alquiler y he trabajado en una colección de líderes de la comunidad con las medidas D y A para asegurar que tenemos fondos locales para nuestros objetivos de transporte alternos y calificarnos como los fondos equitativos estatales y federales. Los planes para nuestro futuro deben incluir la realidad de que nuestros recursos son finitos. Algunos de estos recursos están relacionados con el crecimiento, tales como el agua, las cloacas y las capacidades de residuos sólidos. Otros recursos son económicos. Les prometo que usaré estos recursos cuidadosamente. Trabajaré con el personal de seguridad pública para asegurar que ellos tengan las herramientas que necesitan para asegurar que la comunidad sea más segura. Aumentando las patrullas de la policía en bicicleta y la prevención de incendios en zonas silvestres. Entonces, ¿cómo sería California en Santa Bárbara? Yo veo un desarrollo de construcción sin límite que continúa por la costa. Estoy comprometida que eso no ocurra. Yo tengo antecedentes de ser una persona que hace y no solo habla. Ayúdame, por favor, a preservar que lo que amamos es planear nuestro futuro. Mi nombre es Diana Channing y sería un honor recibir su voto. Gracias.